hola amigos qué tal bienvenidos un día más a PeriCook el canal donde cualquiera cocina con Thermomix hoy os traigo un aperitivo muy rico muy fácil muy rápido hoy os traigo unas patatitas con mayonesa de caviar y salmón ahumado vamos muy fácil y para esta receta necesitamos 250 gramos de aceite de girasol 400 gramos de agua pimienta negra molida y sal medio kilo de patatas para guarnición una cucharadita de costaza un huevo 50 gramos de subcedáneo de caviar una cucharadita de zumo de limón y 150 gramos de salmón ahumado y vamos con este aperitivo diferente es muy fácil ya veréis y en primer lugar vamos a hacer las patatas para ello echamos el agua en el vaso y en el cestillo vamos a echar las patatas que están lavaditas ¿vale? patatas al cestillo si queréis hacer más de medio kilo pues tendréis que utilizar el aroma porque aquí no caben más cestillo la temumis y vamos a programar 25 minutos 25 minutos a temperatura baroma velocidad 1 y seguimos que queda muy poquito venga ya tenemos las patatas hechas las dejamos enfriar lavamos el vaso y continuamos ya tenemos el vaso limpio ahora vamos a hacer la mayonesa entonces vamos a echar el huevo una cucharadita de zumo de limón o de vinagre como queráis una cucharadita de mostaza esto es opcional un poquito de sal limita negra molida una pizca y vamos a programar un minuto y medio a velocidad 4 y en este minuto y medio vamos a ir echando el aceite de girasol con el cubilete puesto para que vaya cayendo poco a poco un hilo y vaya emulsionando un minuto y ya tenemos lista la mayonesa la mayonesa perfecta la vamos a sacar a un recipiente y ahora lo que vamos a hacer volver a introducir 200 gramos de esta mayonesa vamos a echar 40 gramos de nata que se me olvidó deciroslo en la presentación de los ingredientes vamos a tenerlo en cuenta 40 gramos de nata y los 50 gramos de sucedáneo de caviar y vamos a mezclar 10 segundos a velocidad 3 10 segundos a velocidad 3 y ya tenemos nuestra mayonesa de caviar y para el montaje únicamente lo que hay que hacer es cortar las patatas en este sentido le ponemos una cucharadita de la mayonesa de caviar decoramos con el salmón y otro poquito de sucedáneo de caviar y fijaos que aperitivo más chulo y amigos habéis visto que fácil es hacer un aperitivo diferente hemos hecho una mayonesa de caviar que podéis utilizar para esto o para otro entrante para otra cosa y hemos hecho en un momento un aperitivo diferente una patatita con mayonesa de caviar y salmón ahumano por las que lo vais a quedar fenomenal con cualquiera nada más por hoy como siempre si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete al canal y nos vemos el siguiente día chao